Chris Brown podría ir a prisión por regalarle un mono exótico a su hija. En la Navidad del año pasado, Chris Brown le regaló un mono exótico a su hija sin contar con el permiso necesario. Por eso podría ir a prisión hasta por seis meses. La Procuraduría de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmó que el rapero Chris Brown fue acusado la semana pasada de dos cargos derivados de su posesión por un mono capuchino sin autorización. El exnovio de la cantante Riana le regaló un simio a su hija el año pasado. Una vez que hizo público el regalo que le dio a la pequeña, muchos protectores de los animales lo criticaron. El cantante presuntamente no sabía que necesitaba un permiso especial para tenerlo. En Instagram compartió un video en donde se ve a su hija de tres años abrazando a la mascota. Agentes de pesca y vida silvestre de California confiscaron al mono poco después. El cantante no estaba en su casa cuando ocurrió este hecho. Fueron sus empleados quienes entregaron al mono en una jaula. El simio se encuentra ahora en una instalación no revelada. Chris debe comparecer el 6 de febrero ante las autoridades y podría ir a prisión hasta por seis meses. Hasta el momento no se ha manifestado frente a la prensa o con sus seguidores de Instagram. Brown ha tenido múltiples problemas con la ley desde que se declaró culpable en 2009 de agredir a su entonces novia Riana. Completó su libertad condicional por ese caso en el año 2015. Muchos de sus seguidores indicaron en sus redes sociales que se trataba de un tema muy delicado el mantener a un animal que se encuentra en peligro de extinción como mascota. Pero apuntaron que tal vez el mono se encuentra en perfectas condiciones y no sufre de ninguna carencia. Pasando a otras noticias, les voy a hablar de la boda de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth tuvo su final feliz, pues la pareja que ha superado diversas crisis y rupturas a lo largo de su relación de casi 10 años se casó en secreto. Ha sido la propia Miley Cyrus quien confirmó la noticia en su cuenta de Instagram luego de que empezaran a circular los rumores sobre su matrimonio con Liam hace unos días. La cantante publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en blanco y negro en las que aparece besando y abrazando a su obra esposo. Miley Cyrus luce un sencillo pero elegante vestido blanco mientras que Liam viste un tradicional sastre y corbata. La boda de Miley y Liam se habría llevado a cabo el pasado domingo 23 por la noche y a la íntima celebración solo habrían asistido sus familiares y amigos más cercanos. La relación de Miley y Liam se conoció a mediados de 2012, aunque la llama del amor entre ellos se habría encendido en 2010 cuando protagonizaron la cinta The Last Song. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta, también me puedes dejar tus opiniones en los comentarios.